Tiremos pa' arriba Tiremos pa' arriba Arriba Venezuela Tiremos pa' arriba Y zómbate María Deja la manera quieta Hacen los vándalos Y tiremos pa' arriba Escucha la bulla Escucha el escándalo Y zómbate María Deja la manera quieta Hacen los vándalos Y tiremos pa' arriba ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero de la plata Quiero arriesgar en los besos Y la verdad Quiero de la plata Españero de la calle Porque la calle lo tira La mentira lo tira Enemigo de la ley Choro, ven, jito, suicida Por un plato de comida Compañero de la calle Porque la calle lo tira La mentira lo tira Enemigo de la ley Choro, ven, jito, suicida Por un plato de comida Sabe con la bala si lo puede matar Dice que la suerte no lo va a traicionar Pero no sabe que lo es contrario de mis ánimo Un día por otro hace que cambie su rostro Y no tiene miedo, la droga lo tiene pago Ya no hay dinero, ya está convertido en monstruo Un día por otro hace que cambie su rostro Y no tiene miedo, la droga lo tiene pago Ya no hay dinero, ya está convertido en monstruo No hay dinero, ya está convertido en monstruo No hay dinero, ya está convertido en monstruo Escucha la bulla, escucha el escándalo Deja la manera quieta sin un vándalo Escucha la bulla, escucha el escándalo Escucha la bulla, escucha el escándalo Deja la manera quieta sin un vándalo Escucha la bulla, escucha el escándalo El diablo dice Toma, Toma, y te da, y te da, hey, basta la factura, yes, como funciona, Toma, sin piedad, sin piedad, hey, tiene que saber que el diablo dice Toma, Toma, y te da, y te da, hey, basta la factura, yes, como funciona, Toma, sin piedad, sin piedad, hey, tiene que saber que el diablo dice Toma, Toma, y te da, y te da, y basta la factura, yes, como funciona, Toma, sin piedad, sin piedad, hey, tiene que saber que el diablo dice Toma, Toma, y te da, y te da, y te da, y basta la factura, yes, como funciona, Toma, sin piedad, sin piedad, hey, tiene que saber que el diablo dice Toma, 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 Toma Déjate buscar los pesos sin trabajar, que no vale nada. Déjate a quemar esa vida que no te da nada, que no te da nada. Déjate buscar los pesos sin trabajar, que no vale nada. ¡Eh! ¡Venezuela! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡